El burrito cordobés Quiero dedicarle para mi amigo Palazzo Para su señora y para su hija que está cumpliendo 15 años Le mando un beso de corazón Para la hermosa niña La hija de mi amigo Palazzo y su señora Que está cumpliendo hoy 15 años No, está cumpliendo 16 años Lo que pasa es que es algo más chiquito Para que se enoje conmigo La gente de Mariano Fragueiro José de Villa del Rosario Para la gente de Buenos Aires que nos visita Para la gente para el Canoso Y la gente de Buenos Aires También veníamos La gente de San Martín de Buenos Aires La gente de Tornado También hay gente que ha venido Hay mucha gente de Buenos Aires, Tucumán La gente de Tucumán La gente de Santiago del Esteiro Del Esteiro, perdón Para el Chino Hay gente de China De China No, si no es de China De dónde va a ser, pelotudo De China El Chirien De Chino Para el Chino De Alberdi Para la gente de Centroamérica Para los Piojos de San Jorge Barrio Observatorio San Carlos San Vicente Villa Allende ¿Y eso qué? ¿Tu mamá te dejó salir esta noche? ¿Tu mamá te dejó salir esta noche? Vamos a la cama a dormir Vamos Ya nomás Aquí está Vamos a la casa a dormir Mocoso de mierda Dale, decime A A B Parece Ani Gaby Así, papá Así la G De Gato G-A-I La B Y Gaby De la 14 Del Liceo ¿También para la City? La City de Bolívar ¿Quién en Joda? ¡Joda! ¡Joda! ¡Pamá!